El año nuevo lo que ha traído ha sido, mira, renovación. ¿Quién dice amén a eso? Qué bueno poder estar un día más en la casa del Señor. Es una bendición para mí poder ser portavoz de su palabra. Y doy gloria al Rey, ¿verdad? Por este gran privilegio de poder ser una herramienta en las manos del Señor. Toca a alguien cerca y dile, eres una herramienta en las manos de Dios. Quiero que sepan, ¿verdad? Que estamos en un año de una nueva apertura. Y sé que para muchos de nosotros ese es un gran reto, porque un nuevo año requiere una nueva proyección. Y si hay algo que tengo convicción es que los hijos de Dios necesitan proyectarse. La raíz del estancamiento es cuando seguimos mirándonos de la misma manera. Cuando entramos en un asentamiento mental y en un conformismo, donde decimos, pues yo soy así. Y el que no le guste, que bregue con eso. Dame a ver boricua, gloria a Dios. Pero la realidad es que Dios te ama tanto. Es más, recuérdese al vecino y dile, Dios te ama tanto. ¿Cómo para dejarte así? Porque usted se lo dice con miedo, díselo con autoridad, díselo, dile, Dios te ama tanto. ¿Cómo para dejarte así? Te ves bien, pero hay algo mejor que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Quién dice amén a eso? Es más, vamos a celebrar eso con un aplauso. Hay un diseño de Dios. Hay un diseño de Dios. Y creo que el diseño de Dios va a quedar plasmado en nosotros este año 2018. Va a quedar impregnado en nosotros. ¿Sabe usted que la palabra carácter tiene que ver con eso? La palabra carácter en su definición es la palabra carrazo y su significado es marca que queda impregnada. Aleluya. Marca que queda impregnada. ¿Sabes qué? La referencia que se utiliza para hablar sobre el carácter es justamente la marca que se le colocan a las reces o a los animales en los rebaños para identificarlos como propiedad de un dueño. Gloria al Señor. Tú sabes que las reces les ponen una, calientan una vara así en acero con una marca en específico que esa marca no la tiene nadie. Esa marca define que no importa donde ese animal vaya, ese animal tiene una marca que indica que tiene un dueño. Toca a dos personas cerca y dile yo tengo una marca que dice que tengo dueño. Así que el diablo no puede venir a inventar a poner diseños que no son, el diablo no puede venir a poner estructuras que tampoco nos pertenecen porque Dios te puso una marca que dice que eres ciudadano del cielo y que eres un hijo y una hija de él y por cuanto eres hijo y hija de él vas a reflejar lo que él es. Aleluya. Vas a reflejar y vas a vivir en el estándar, en la estatura. Es por eso que le he querido poner por tema este mensaje. Volviendo al diseño. Quiero hablar de identidad. Porque el problema de la iglesia o uno de los retos más grandes que esté enfrentando la iglesia es el problema de la identidad en Cristo. Porque si el infierno logra hacerte dudar de tu identidad, tiene ventaja sobre ti. Si el infierno o Satanás logra hacerte vivir ignorante a tu verdad, aleluya. Él tiene problemas porque pierde el territorio donde él habita, donde él moviliza, donde él estructura, donde él ejecuta. Por eso es que cuando las tinieblas son denunciadas, pierden fuerza. Tú sabes cuándo tú te vuelves vencedor cuando dices, estoy teniendo una batalla en esta área. Estoy luchando. Cuando tienes la humildad y la sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy tan bien, na, como finjo. Aleluya. Es cuando tienes el valor. Si tuviera el doctor Gilberto Medina, hubiera dicho, tuvieras la babilla. Esas son las palabras. La babilla espiritual para decir, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar con unas áreas en mi vida. Ese es el momento donde las tinieblas tiemblan. Porque mientras tu debilidad viva en un secreto, tú vivirás por debajo de tu diseño. Jesús Cristo. Y este año 2018 es el año de la transparencia. La gente te va a tener que amar por virtudes. Y la gente te va a tener que amar con defectos. Porque en Cristo. En Cristo. Y en su gracia, tu defecto es delantera. Por eso Pablo dijo, me voy a gloriar en mi debilidad. Porque en mi debilidad, él perfecciona su poder. Oye, si tú puedes darle un aplauso al Señor. Cuando siento que no puedo, es cuando Dios lo va a hacer y lo va a hacer más grande. Es cuando el Señor se va a lucir. Es cuando el Señor se va a glorificar. Es cuando su gracia se va a magnificar. Es cuando yo voy a ver el reflejo de lo que Dios anticipó en el principio de mi diseño. De lo que Él quería conmigo. Es el momento donde otros te vieron el año pasado correr. Este año te van a ver. Aleluya. Construir. Donde el año pasado la gente te vio llorar. Este año te va a ver sonreír y reír. Donde el año pasado la gente te vio huir. Este año te va a ver dando frente, echando vuelo. Diciendo, llegó el tiempo, llegó el momento. Aleluya. Va a ver lo mejor de ti. Alguien podrá decir amén. Padre oro en esta mañana para que tu pueblo sea bendecido. Extiende tus manitas hacia acá. Oro Dios para que el entendimiento. No oro solo porque ya tu palabra está bendecida. Tu palabra ya está ungida. Ya este mensaje está ungido, Señor. Oro solo para que unjas mi oído. Unjas el oído del pueblo, el corazón del pueblo para que al recibirla pueda el pueblo recibir el nutriente que en ella hay. Pueda recibir la renovación y la transformación. Yo te pido que esta palabra no sea una palabra para herir a nadie. Sino una palabra para empoderar. Que tú te glorifiques. Mediante la gloria que ya preparaste para nosotros. Pero que el pueblo se edifique. Y que todos nuestros enemigos sean esparcidos y podamos levantar una bandera en este año 18. Y que hoy como el primer domingo de este año, Señor, marquemos el tiempo. Sobre el cual vamos a vivir la temporada, la estación. Mi tarabashara mansequiva. La mejor estación de la iglesia. Casa de restauración, retoño de conquista de los hijos de Dios. Este es el mejor momento. Y yo decreto y establezco ese diseño para nosotros. Y los recibo, los abrazo y los atesoro. En tu nombre lo creemos. Y el pueblo victorioso dice. Diga conmigo, volviendo al diseño. Dios desde el principio preparó algo para ti. Por eso es que todos los que llegamos a Cristo. Llegamos bajo un diseño incorrecto. Muchos llegamos deprimidos. Muchos llegamos, no importa como llegaste, pero llegaste. Pero la excusa que Dios usó fue usar el momento de tu mayor vulnerabilidad. El momento de tu mayor dificultad. Dios es un experto tratando con nosotros en los momentos donde sentimos que ya no podemos. La impotencia es ventaja para el reino de los cielos. Porque es el momento donde Dios dice. Ok, ahora la gloria no se la lleva a ella. La gloria no te la lleva a él. La gloria me la llevo yo en medio de su peor escenario. En medio de su circunstancia. Yo me voy a glorificar. Mi nombre se va a exaltar y quedará permanente. El hecho de que yo estoy vivo y no estoy muerto. Aleluya. Entonces, creo que si hay algo que Dios desea hacer en este año nuevo. Es reconectarnos con el plano espiritual. Que ya él tiene preescrito de nosotros. La Biblia dice que tú y yo fuimos predestinados. Y destino es el fin de algo que se anticipó. Es el diseño. Es lo que soñaste. Es lo que desde un principio Dios insertó en tu corazón. Gloria al Señor. Destino no solo será algo que te tropezarás con él. Porque tú puedes caminar toda la vida. Y nunca encontrarte con tu destino. Porque el único que conoce el rumbo a tu destino se llama el Espíritu Santo. Entonces, podrás fingir que estás en control. Podrás fingir de que te va bien. Podrás fingir de que todo está fríamente calculado. Pero vivir carente. Vivir debajo. Vivir en otra dirección que no sea la dirección que Dios preparó desde el principio para ti. Por ende, si tú y yo fuimos predestinados. Ya el destino ya está preparado. Ya hay un plano de ti. Ya hay un plano de tu familia. Ya hay un plano espiritual. De ti en este lugar. Tú y yo solo estamos caminando en lo que ya fue preparado. Nada tienes que hacer. Para construir lo que ya está construido. El problema que tenemos es que no tenemos la identidad para poder encajar en el lugar donde ya Dios preparó. Y constantemente estamos aprisionados o oprimidos por cosas que no nos permiten ver. Entonces nos hacemos expertos en modelar quizás la imagen de lo incierto. Y podemos venir a la casa de Dios y sonreír pero por dentro estar sufriendo. Y podemos venir a la casa de Dios y ponernos nuestra mejor ropa pero cuando salimos de este lugar y chocamos con la realidad decimos ¿Cómo es posible que yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios y estoy viviendo por debajo? Estoy pasando necesidades económicas. Estoy pasando por situaciones espirituales. Estoy pasando por situaciones que me siento impotente. Y sientes que no puedes avanzar, que no puedes salir al otro lado cuando realmente ya el destino tuyo fue prescrito. Tú solamente estás caminando, desarrollándote en el proceso de lo que ya Dios preparó. Por más que te esfuerces, tú no le añades a algo que ya está hecho. El destino no es algo que tú llegas y te sorprende porque nadie saca un pasaje a Nueva York. Lo busca, busca su mejor oferta, lo paga, se monta en el avión y cuando llega a Nueva York dice ¡Ay, mira para allá donde yo estoy en Nueva York! Nueva York, tú sabes, le di un acentito ahí para que usted se goce. No, usted se monta en el pasaje y aunque haya turbulencia y aunque el avión se jamaquee y aunque tú seas que la cosa, gloria a Dios, y tú no estés viendo y no se vea nada para afuera, tú sabes que vas para Nueva York. Gloria al Señor. Y tú te estás deleitando, viendo, diciendo, no he llegado, pero yo sé para dónde voy. Me voy a subir a la estatua allá arriba, a la corona, y allá voy a levantar una adoración al Rey. Entonces tú no te estás sorprendiendo por algo donde no sabes a dónde vas a llegar este año 2018. Hacen falta dos o tres que digan, hacia allá es que voy y me voy a deleitar y me voy a disfrutar el proceso del camino y voy a mirar por la ventana y voy a ver mis enemigos y voy a ver adversidades, pero voy a decir, este no es mi fin, porque ya mi fin yo lo conozco y yo sé hacia dónde me dirijo. Dile al vecino, sé para dónde voy y tú. Aleluya. Lamentaciones capítulo 5, versículo 1. Jeremías revela lo siguiente y dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. Hay una traducción más amplificada que lo dice, Señor, restaura nuestra relación contigo. Mira cómo lo dice. Restaura nuestra relación contigo y nosotros nos regresaremos a ti. Es más, haz esto una declaración en tu vida, dice, Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros nos regresaremos a ti. El verso termina diciendo, haz que nuestra vida vuelva a ser lo que fue desde el principio. Y ese principio no tiene que ver nada con el día en que tú saliste del vientre. Ese principio tiene que ver con tu eterno propósito. Con la intención de aquel que te miró desde la eternidad y dijo, para este tiempo, 2018. Escogí una generación. Le puse nombre, le puse TNA, le puse identidad, le puse propósito, le di poder, le di autoridad. Para que fuesen un reflejo de lo que yo soy. Para que reflejaran la grandeza del Dios que los llama. Para que fuesen un testimonio vivo, donde quiera que vayan, y mi nombre sea exaltado y glorificado. Es como la vasija escogida. La vasija escogida en casa del alfarero, aunque pasaba muchos años escondida dentro del lugar secreto. O del cuarto oscuro que le llamaban. En el tiempo donde estaba en el cuarto oscuro. Era el momento donde la oscuridad revelaba el mayor brillo de esa vasija que por mucho tiempo estuvo escondida. Y muchas veces nos cuesta y queremos las cosas de hoy para mañana. Y no queremos esperar, pero la fe que es genuina, la fe que es bíblica, la fe que va, gloria a Dios, a la par con tu desarrollo y crecimiento. Es la fe que sabe esperar y que sabe y entiende que el cuarto oscuro no es el lugar donde Dios se olvidó de ti. Es el lugar donde Dios sacará de ti tu mejor brillo, tu mejor gracia, tu mejor fuego, tu mejor poder, tu mejor autoridad. Tu mejor testimonio saldrá de ese lugar. Y tú dices donde está Dios y le he orado, he buscado, he ayunado y no veo la mano del Señor y sientes que estás en un tiempo de oscuridad tranquilo. Que esa vasija que es escogida de ese lugar es la única vasija de todas las vasijas que tiene la dignidad de llevar la firma. La firma del alfarero. ¿Tú sabes para qué? Para que no importa si vas a la luna. Gloria al Señor. Los astronautas te vean ahí. Usted pensó que iba a decir los extraterrestres. No, los astronautas te vean allá arriba, al lado de los que vives. Los astronautas te van a ver allá arriba y van a decir, este es un hijo de Dios. Porque yo veo que él carga el nombre del altísimo plasmado en él. Gloria al Señor. Por eso cuando entendemos el concepto de lo que es el carácter, es la esencia de la marca que Dios puso en ti. Recuérdale al que está a su lado, tú cargas una marca. Y esa marca dice que eres una escogida, eres un escogido de Dios. Gloria al Señor. Y tú te dirás a ti mismo y te mirarás en el espejo y mirás y dirás, pero yo con tanto defecto, yo con tanta imperfección, yo con tanta. Gloria a Dios, cosas que me faltan, yo que me siento no apto para cargar algo tan santo. Sí, tú mismo, tú misma. De ese que está hablando el Señor. A ti fue el que Dios te escogió. A ti fue el que Dios señaló. A ti Dios fue el que justificó y le dio una posición en el reino. Aunque vamos en una secuencia, Hechos 17, 28. Pablo lo revela y dice, en él vivimos, dígalo conmigo, en él vivimos. Hechos 17, 28 dice, diga conmigo, en él vivimos, nos movemos y somos. Vivir tiene que ver con oportunidades. Movernos tiene que ver con sintonía. No nos estamos moviendo por emociones, nos movemos por el espíritu. Según el espíritu te va moviendo, te vas desarrollando. Él escoge tu campo de entrenamiento. Lo que estás viviendo hoy o el reto que estás enfrentando es simplemente un campo de entrenamiento. No es que el diablo la tiene contigo. No es que los demonios se rebelaron contra ti. Es que estás siendo probado porque estás bajo entrenamiento. Así que quiero que sepas que a tu alrededor hay una cinta amarilla que dice bajo construcción. La obra todavía no está terminada, pero va en proceso y va en progreso. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien entiende que estás bajo construcción? ¿Alguien entiende que todavía no has llegado a la plenitud de Cristo? ¿Que estás en un proceso? ¿Y tienes la valentía de aceptar tus errores y venir con corazón transparente ante Dios? Eso es lo que me gusta. Que cuando la mujer del alabastro se presenta ante Cristo, la gente dice, ¡Esta es pecadora! Esta no es digna de que esté con el maestro. Muchos decían, esta es una ramera, esta es una de estos, esta es una... Mujer que no tiene pacto, pero ¿sabes qué? Dice que ella fue a los pies de Jesús, se humilló ante, aleluya, a su presencia. Y dice que allí rompió el vaso de alabastro y que aquel cuarto se llenó de un olor. Y el vaso tiene una cualidad. Y el vaso que era hecho de un mineral transluciente. Y lo que me gusta, que cuando somos vasos ante Dios, debemos de ser como el alabastro, transluciente. Lo que la gente ve por fuera es lo mismo que tiene que ver por dentro. Que este año 18 se refleje, gloria a Dios, tanto lo que la gente ve por fuera, como lo que también tú cargas por dentro. Porque esa será la unción que va a cambiar la atmósfera, que va a cambiar el entorno. Ese es el testimonio que va a provocar que el vecino ya no te vea de la misma manera. Que el compañero de trabajo diga, esta es una mujer de Dios. Yo la he visto en diferentes escenarios y sigo viendo lo mismo que es por fuera. Lo sigo viendo por dentro. La gente que te ve aquí, que viene, visita y desvisita y se goza contigo. Te ve aquí y te ve adorando a Dios, pero también te ve fuera de aquí, también adorando a Dios. Dios dice, este es como el vaso de alabastro, este cambia atmósfera. Este es lo que es adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que cuando la gente te vea en el matrimonio y tú vayas y visites, te dicen, wow, este hombre trata a su esposa lo mismo dentro de su casa como también fuera de su casa. No es una apariencia para que la gente diga que lindo le va en el matrimonio. No, no, este hombre lo que vive afuera lo está viviendo adentro, es un vaso traslucinante. ¡Arabash, arabake! ¡Aleluya! Diga transparencia. Tener identidad es reconocer de que en mí la gente se va a exponer a que van a ver cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Es por eso que la falta de identidad siempre está tratando de buscar un modelo perfecto y no lo encuentra. Por eso tú ves que los jóvenes cuando se van levantando, que todavía están carentes, están luchando con su identidad, tienden a, a, vamos a decir, a asociarse con grupos que los hacen sentir seguros y crean una falsa identidad, porque esa falsa identidad les hace sentir seguros. ¿Tú sabes lo que están buscando? Seguridad. Están buscando sentirse seguros, aceptados. Y mayormente voy a tratar de buscar o personas que se asocien o que se parezcan. ¿Ok? Pero la verdadera identidad no necesita buscar un modelo afuera cuando ya hay un modelo establecido del cielo. La verdadera identidad no necesita parecerse a nadie. Por eso cuando usted tiene identidad, usted no se, usted no, usted no le da quisquilla cuando el vecino prospera. O cuando el hermanito llegó, un carro nuevo, un buen trabajo, tú lo ves que echa pa'lante. O cuando vamos a ver ese material, cuando Dios lo está usando. ¿Alguien usted no llegó a entender? Sí, pero ese entendió su identidad. Ese, ese se le fue revelada y entró en el camino correcto. Y por cuanto entiende quién él es y a qué Dios lo llamó, pues entonces funciona en lo que Dios puso dentro de su corazón. Pero cuando yo ando buscando afuera, ese es el detalle, que David no necesitó un modelo afuera porque ya él era el modelo. David no tuvo que decirle a Dios, ven acá, ¿cómo se matan gigantes? Ponme a alguien, ponme a, ponme, ponme la persona que me revele, que me enseñe cómo se hace esto. No, Dios no le tuvo que poner a nadie. Dios lo hizo, perdón, Dios lo hizo a él, convertirse en el modelo. Y quizás estás buscando en tu familia y en tus seres queridos. Ven acá, ¿cómo se hace un profesional? ¿Cómo se hace una mujer de Dios? ¿Cómo se hace para ser? En mi familia nadie ha hecho esto. Tranquilo, hijo y tranquila hija, eres tú el modelo que Dios va a usar. Porque de ti se va a establecer un modelo. De ti se va a establecer un diseño. De ti se va a establecer una fe inquebrantable. Que va a trascender generación tras generación como lo hizo en la vida de Timoteo. Que desde su abuela, aquel modelo de fue trans, aleluya, fue trans, atravesando y navegando una generación tras otra hasta crear un modelo de ejemplo. Y creo que así el Espíritu de Dios trata con nosotros en este tiempo. Dice identidad. Conjuntos de rasgos y características de una persona o una cosa que le permiten ser distinguidos entre otros. El detalle de la identidad o una iglesia con identidad es que no necesita imitar a otra. Ese es el problema de la religión. Que la religión ha querido que todo el mundo se viste igual, hable igual, se comporte igual. Y han creado un diseño que para el hombre es justicia. Pero ante los ojos de Dios. Nadie puede atribuirse su propia justicia si no es a través de Cristo. Cristo. Eso lo que me hace justo no es lo que otros ven por fuera. Sino la posición que Dios me dio cuando yo creo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso mi justicia no se construye por ejercicios espirituales. Yo oro más, yo busco más, yo ayuno más. Y yo estoy más cerca del cielo que el hermanito que llegó ante Él. Porque la justicia de Dios, aleluya, opera desde la igualdad. Donde Dios no anda midiendo a la gente en conducta. Dios anda midiendo lo que hizo un hombre. Gloria al Señor dos mil años atrás. Aleluya. El problema es que la religión te hace creer que para tú obtener la justicia te la tienes que ganar. No, ya Él la peleó por ti. Y somos más que vencedor. ¿Sabe lo que hace el más que vencedor? Una vez un predicador decía, más que vencedor no es el que fue al ring. Si no, la que disfrutó la bendición y la herencia que obtuvo después de la pelea. El más que vencedor no es el que se paró y ganó los dos serrán. Si no, decía, es la mujer. Gloria a Dios la esposa del que peleó. Porque Él peleó los serrán, pero ella recibió la herencia y la disfrutó. Entonces yo vengo a decir en esta hora que tú no estás peleando por nada. Ya Él lo peleó. Dios disfruta, deleítate, gózate y vive en el diseño que Dios prometió para tu vida. La enfermedad no te pertenece. Las ataduras no son tuyas. Tus peleas no son tuyas. Ya Él las peleó por ti. Habrá alguien que se refugie en la imagen de Cristo y diga, si Él vence, yo venzo. Si Él gana, yo ven. Si Él avanza, yo avanzo. Si Él se eleva, yo me debo. ¡Vamos! Dile al que está a tu lado, estoy escondido detrás de Cristo. Y dile, y si estoy escondido detrás de Cristo, cuando el Padre me mira, me ve santo, mientras tú me ves pecador. No sé si me buscó un problema con la teología de alguien. Dios quiere darte una identidad propia. Lo que amo de la identidad es que no anda buscando un modelo porque entienden que ellos son el modelo. Por eso yo me uso como ejemplo. En mi familia no habían pastores. Pero Dios dijo, yo voy a escoger a uno. Gloria a Dios. Que cuando se mira en el espejo, él mismo ni se ve atribuido para esto, a lo cual yo lo estoy llamando. Pero como esto no tiene que ver con esfuerzo humano, y voy a romper los paradigmas que ha creado el mundo, el prototipo de lo que tiene que ser y cuáles son las cualidades de la genética o del pedrigrí. O del testimonio que lleva, no, lo voy a escoger de lo vil y lo menospreciado, para que la gente entienda que yo soy Dios. Y 15 años después, aleluya, entonces dice, esto serás. Y para esto trabajarás, para mí. Entonces, la verdadera identidad está encerrada en nosotros comprender el diseño de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es como tu huella digital, es la única que existe. Y tu huella o la huella digital es la única para usted, y esto representa una marca física de tu identidad. Tú tienes tú, la huella tuya no la tiene nadie. Lo que Dios quiere que tú hagas, y lo que tú vas a hacer, otro no lo ha hecho. Por eso me cuesta, aquellos que Dios les llama al ministerio, ser evangelísticos, ser pastorados, que andan buscando entre otros, ¿cómo lo hago? No, busquen la presencia, ¿cómo Dios quiere que tú lo hagas? Busca bajo el rostro de Dios, el diseño de lo que Dios tiene preparado para ti. Porque es ahí, donde nace la verdadera identidad de un hijo de Dios. Si hablamos de identidad, hablamos de aquello que nos define. Aquello que habla de cómo pienso, diga cómo pienso, cómo hablo, cómo camino, cómo visto, cómo actúo. Diga rasgos. Son rasgos, no funciones. Por eso yo digo, pastor es lo que hago, no lo que soy. Lo que soy, soy un adorador. Por eso yo, cuando me reúno con los muchachos, o con los músicos, les hago una pregunta. ¿Quién tú eres sin tu instrumento? Porque hay gente que define lo que son por lo que hacen. Y el día que no hacen lo que hacen, están perdidos, porque no saben lo que son. No me pidas que lo repita. Compra el CD, gloria a Dios, que lo tengo ahí atrás. Es un trabalengua en el espíritu. Pero hace sentido, ¿verdad que hizo sentido? Están perdidos. Porque ajustaron. Es como el que trabaja 40 años en una factoría y su identidad estaba ligada. El día que perdió el trabajo, está perdido. Está en depresión, no sabe dónde está, se quiere quitar la vida. Aleluya. No. El título define lo que haces, pero lo que eres. Eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Resucitado juntamente con Cristo. Aleluya. Por ende, lo que haces no determina y no le pone un fin o un comienzo a lo que eres. Gloria al Señor. Tú vas a seguir siendo lo que eres para el Señor. Donde quiera que Él te ponga y te posicione. Porque ese amor de Dios se va a reflejar. Porque si yo amo a servir y yo sirvo con pasión, yo lo voy a hacer el día que me toque predicar. El día que me toque recibir los hermanos. El día que me toque limpiar. El día que me toque cargar la silla. El día que me toque pintar. No importa. Sea lo que tenga que ser. Yo voy a reflejar la naturaleza de lo que soy. Soy un adorador. Soy un servidor. Yo no estoy amarrado a una posición. Claro, una posición funcional dentro del mover eclesiástico. Mi posición me la dio Cristo. Y mi posición en Cristo no tiene que ver nada con una posición funcional. De operaciones y mandatos o responsabilidades dentro del cuerpo. Es una posición espiritual. Que habla de mi identidad en Él. Pablo dijo no solo en Él vivimos. Y el concepto de vivir tiene que ver con oportunidad. El que te guarda porque te ha dado oportunidad. El término vivimos es la palabra SOA. Y significa el que te conserva la vida. ¿Por qué tú crees que aquella enfermedad no te pudo tumbar? ¿Por qué tú crees que aquella depresión, el divorcio, aquella situación, lo que enfrentaste es el accidente que viviste, es el día que planificaron quitarte la vida? ¿Pero sabes por qué estás vivo? Porque estás insertado en Cristo. Y si tú entiendes eso, venga lo que venga, sople lo que sople. Yo estoy metido en Cristo. Y te puedes dar el nacido, una patada y todo en el pecho. Yo estoy en Cristo. Aleluya, diablo. Y te voy a decir una cosa. Tú puedes venir con tu mentira, con tu depresión, con tu escasez económica. Tú puedes venir con trifulcas y con 20 cosas contra mí. Pero yo estoy escondido y estás escondida en Cristo Jesús. Y si estás ahí, nada te puede dañar. Oye, te caes, te levantas. Lo intentas una vez y no funcionó, vuelves y lo intentas. Porque él no se rindió. Eso es identidad. Pero Pablo dijo, por eso es que en él somos. Diga conmigo, en él somos. Él dijo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17, 26. Como algunos de vuestros propios padres han dicho, porque linaje suyo somos. Dígalo con autoridad, linaje suyo somos. Y dice, siendo pues, diga, linaje de Dios. Entendí algo, que tu fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo. Lo repito. Tu fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo. Yo tengo que decir una tercera vez. Tu fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo. Mientras más claro estés de ti en él, más tu fe se engrandece. Aleluya. Gálatas capítulo 2, versículo 20, afirma esto que acabo de decir. Dígalo conmigo. Diga, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Tu fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo. Nuestra verdadera identidad solo la podemos descubrir en Dios. ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted en verdad? ¿Cómo se puede conocer a usted mismo? La palabra de Dios dice que Él nos hizo, diga, a imagen. Conforme a su semejanza. Y la Biblia dice que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Y dice que la tierra era un caos, diga, caos. Y si tú cargas el DNA de Dios y tu identidad nace desde la esencia y la existencia y la eternidad de Dios, tú eres como Él. No eres más que Él, eres como Él porque procedes de su naturaleza. La palabra semejanza es una sombra que iguala. Entonces tú eres el reflejo de la sombra de Dios aquí en la tierra. Tú tienes que vivir y reflejar lo que Él es. Por eso en el principio, aunque había caos y había desorden en el desorden, Dios no salió corriendo. Dios comenzó a hablar y a ordenar. Dios te dice, hombre y mujer de Dios, en tu desorden, habla mi palabra, establece lo que se va a hacer y cómo y cuáles serán las pautas. Te voy a decir una cosa. Hasta aquí llegó el pecado en mi vida. De hoy en adelante me voy a guardar a Dios porque esa es mi identidad. El tiempo es de que ya la iglesia deje de ser monigote del infierno. El diablo los mueve para aquí, el diablo los mueve. Hombre, no. Estoy en victoria. Mi casa está en victoria. Mis finanzas están en victoria. Mis hijos están y son del Señor. Yo voy adelante conforme al diseño de Dios para mi vida, mi casa. Este, mi territorio le pertenece al Señor. Caerá mil a mi diestra, cien mil a mi siniestra, más a mí no me llegará. Podrá faltarle, gloria a Dios, al vecino, a la vecina, pero en mi casa siempre habrá provisión y bendición porque aquí se adora a Jehová de los ejércitos. Jire, mi proveedor, Adonai, mi guerrero, aleluya, Rafa, mi sanador. ¿Alguien diga algo en esta hora? Nuestra verdadera identidad solo la conocemos en él porque entendemos cuál es el diseño. Para entender nuestra identidad necesitamos comprender dos verdades. Diga dos verdades. Número uno, diga mi verdad condicional. Número dos, diga mi verdad posicional. Tu verdad condicional es quién soy sin Cristo. Pablo lo define en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Esa habla de tu condición. Por eso nadie puede llegar al cielo si no es a través de Cristo. Por eso es que no entiendo cómo el legalismo le hace ver y creer a la gente que por obras humanas tú vas a llegar al cielo. Es imposible. Entonces, la verdad condicional es que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Nadie llega a... Nadie puede llegar a su eternidad. Al cielo si no es por Cristo. Esto no es actividades espirituales y religiosas que nos van a llevar, no. Es una sola verdad existente. Creo en lo que Él hizo y escondido, insertado dentro de Él, yo puedo hacer lo que Él hace y vivir donde Él vive. No hay otra manera. Entonces, tu verdad condicional conforme a lo que establece Romano habla de quién eras sin Cristo. Ahora, tu verdad posicional es quién soy en Cristo. Y Pablo lo revela en Colosenses capítulo 2 versículo 10 es cuando dice que en Cristo, en Él, estamos completos. El eslabón que faltaba a tu identidad. El eslabón que completa. Por eso cuando le diste tu corazón a Cristo, dijiste una sola cosa. ¿Por qué no lo pude haber hecho antes? Y mientras lo tienes a Él, lo puedes perder todo y sientes que no has perdido nada porque lo tienes a Él y te sientes completo. Pablo dijo, en Él estamos completos. ¿Sabías que la palabra completo es la palabra plero? Y significa tener todo lo suficiente. Aleluya. Estar completo en todo. Diga, en todo. Dígalo, en todo. De todo y para todo. Aleluya. En otras palabras, es el término plenitud o pleroma que significa tiempo perfecto. Por eso un hombre que viene a Cristo no solo completa el eslabón, no solo completa la pieza del rompecabezas que hacía falta para completar la imagen, sino que está cargado, armado con todo lo que necesita para Él poder ser exitoso en la travesía de Él en la tierra. El detalle es que hay cristianos que solo se conformaron con tener un ticket o un boleto a llegar al cielo, pero en el proceso de vivir en la tierra nunca revelan la verdadera identidad de lo que es ser un hijo de Dios en la tierra. Y aquí en la tierra tu recompensa es que estés sano, tu recompensa es que tu familia esté en victoria, tu recompensa es que tus hijos le sirvan al Señor, tu recompensa es que tu matrimonio esté derecho, tu recompensa es que no te falte nada, tu recompensa. Oye, sabrán dos o tres ambiciosos espirituales que puedan decir en esta hora lo que Dios tiene para mí, lo voy a vivir encarnado en esta tierra, sé que hay cosas en el cielo, pero antes de llegar al cielo voy a vivir reflejando la estatura y el diseño de lo que es Cristo aquí en mi tierra. Alguien dice amén. Diga, en Cristo estoy completo. ¿Sabes cómo se llama tu posición en Cristo? Pregúntame cómo. Justificación. Tu posición en Cristo se llama justificación. Dios es juez. Y necesitaba entregar, necesitaba manifestar justicia y cómo pudo hacer justicia si no fue a través de su hijo. Porque todos éramos hallados culpables y merecedores de una condena por cómo vivimos. Pero Cristo salió a la defensa como abogado. Y su sangre te cubre. Y cada vez que el diablo quiere hacerte recordar el pecado, cuando Dios te mira como juez, Él quiere condenarte, pero el Padre te tiene que mirar sobre la estatura de lo que puedas estar viviendo porque está mirando sobre la sangre del Cordero que se ha derramado sobre ti. por eso el Padre si te va a mirar te tiene que mirar a través de la sangre. Y a través de la sangre te ves terminada. Ay, a través de la sangre te ves renovado. A través de la sangre te ves transformada. Transformado en el Señor. Y yo sé que hay dos o tres aquí que tienen que estar diciendo cómo es posible. Porque yo no me veo así. Es tiempo de que te mires a través. Es tiempo de que te mires como Dios te está mirando. Y empieces a verte donde Él te está viendo para que agarres, atrapes y conquistes lo que Él dice que te pertenece. Cuando Dios te mira, Él te mira sobre la sangre que Él que te redimió y te hizo justo. Romanos 8.30 Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos diga a estos diga a nosotros también nos justificó. Eso tú no estás donde estás porque te lo ganaste. Ni porque oraste lo suficiente y ayonaste lo suficiente para estar ahí. Estás ahí porque esa posición te la dio Él. Esa posición te la dio el Señor. Y si estás en Cristo todo lo que Él es usted también lo es. Todo lo que Él hace usted también lo hace. Todo lo que Él tiene usted también tiene acceso. A donde Él va usted también se dirige. Y si Él es un superador de pruebas usted también puede superar pruebas también. Y si Él venció la muerte usted va a vencer también la muerte. Gloria al Señor. Usted tiene que entender que esa es la identidad a la cual Él nos ha llamado. Tu verdad posicional es que si Jesucristo fue maldecido por nosotros porque dice que por nosotros se hizo pecado. Y si Él soportó la maldición del pecado hasta la cruz y debido a su resurrección tuvo victoria sobre la muerte nosotros debemos ser libres de toda maldición. El sistema religioso ha intencionado tratar con tu condición para luego para luego darte una posición. Intenta tratar con tu condición pero en el sistema del reino no es así. Dios te da una posición y luego trata o para luego tratar con tu condición. por eso es que en el sistema religioso andan buscando qué estás haciendo mal. Pero Cristo no anda buscando quién se porta bien o quién se porta mal. Cristo anda buscando uno que diga déme aquí. Entonces uno que tenga la disposición por eso Pablo dijo en Colosenses capítulo 1 verso 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Efesios capítulo 2 verso 4 5, 6, 7 dice Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando nosotros en diga en pecados. Mira como dice aún estando nosotros en pecados nos dio vida juntamente con juntamente con estando en pecado nos dio vida pero fue juntamente con Cristo. Aleluya nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó. Así mismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted necesita conocer profundamente de sí mismo mírese en Dios como en un espejo. Escuche lo que Él tiene que decirle por medio del Evangelio por medio de su palabra. Todo su ser cobrará sentido de repente y entrarás en orden cuando conozcas eso una verdad revelada a tu vida. Dios te quiere restaurar te quiere limpiar de aquellas cosas que perturban tu identidad y la quieren destruir. No existe una identidad mayor y más noble que la de ser un hijo de Dios y poseer en nuestro interior una naturaleza divina es decir el Espíritu de Dios mismo. Esto hará que usted renazca de nuevo pero no de la carne sino del Espíritu. Juan 1.11 A los suyos vino y los suyos no les recibieron más a los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos. de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Entonces Juan 1.12 dice que fuimos hechos hijos aleluya Pedro 2.5 dice que somos piedras vivas Romanos 8.17 dice que somos herederos Corintios 2.2 Corintios 5.20 dice que somos embajadores Efesios 2.10 dice que fuimos creados criaturas de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que somos nuevas criaturas en él y que todo lo viejo pasó y que todo aquí está hecho nuevo el 8 en la Biblia representan nuevos comienzos algo nuevo este año 18 es un año donde tienes que revelar en la tierra encarnado la identidad de lo que eres si todavía sigues perdiendo donde en el año pasado estás perdiendo no tienes identidad pero si hoy decides vencer donde el año pasado perdiste entonces tu identidad se va a revelar si aquello que te hacía correr aquello que te hacía echar atrás el año pasado este año decides darle frente y vencerlo entonces estás revelando tu identidad la enfermedad del año pasado no te pertenece este año le echamos fuera en el nombre de Jesús y nos levantamos en victoria y decimos estoy sano por la llaga de Cristo alguien tiene que ponerse en pie en esta hora ponte de pie y alzar sus manos al cielo y decir mi identidad está en él hoy me vuelvo al diseño hoy me vuelvo al lugar donde él aleluya me posicionó él me sacó de las tinieblas me trajo a la luz aleluya y en la luz no hay depresión en la luz no hay enfermedad en la luz no hay confusión en la luz no hay maldad en la luz no hay adversidad en la luz estoy alumbrado estoy protegido estoy escondido y estoy aleluya bañado con sangre sangre que tiene poder sangre que vence sangre que tiene la potestad de echar fuera a mis enemigos aleluya mi casa está bajo el pacto de la sangre mis hijos están bajo ¿habrá alguien que tenga deseo de hacer pacto en esta hora?